Mi nombre es León Taipe Alania, soy artesano de la región de Huancavelica del Distrito Diable de la Artesanía Textiles Taipe. Mi trabajo consiste en la técnica de los trenzados. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros antepasados cargaban su trenza siempre, porque ellos tenían una creencia en esa trenza para los malarias, para que con cualquier cosa que en la noche camina en aquellos tiempos, para que no se encuentran, porque en esta huaraca está trenzado en la técnica de Cruz del Sur. Entonces, Cruz del Sur es visible en el día 3 de mayo. Algunos lugares de los pueblos andinos festejan ese día la fiesta de Cruz del Sur. Entonces, en ellos los antiguos abuelos tenían la creencia, el pronóstico de la siembra y la cosecha, porque ellos sabían en ese trabajo, en esa estrella representaban la siembra y la cosecha. Bueno, hoy en día estoy vendiendo los trabajos para llaves del carro, para llaveros, para UCBs, para adorno de sombreros, para adorno de bolsos, asas de los bolsos. Estos son las huaracas y estos son los ustubaracas que normalmente usamos en traje típico. La materia prima que estamos usando es la fiebra de alpaca hilado a mano. En los sombreros que usamos significa tres fontitas que tiene Dios Yahya, Dios Churi y Dios Espíritu Santo. No se olviden de visitarme por redes sociales Artesanía Textiles Taipe. Mi número celular es 948 40 20 63. Repito, 948 40 20 63. Muchas gracias.